Fama de Carlos Gardel, toda de hombre y guitarra, melancólica de estaños y perfumada de paicas. Fama de adiós, fama sola, cantata de rompe y raja y milagroso coraje carpeteando en la garganta. Estaba en la mirada de la vida y en el ropaje de las populares, en el floreo varón de los porteños y en el combate de los desolados. Solo, con esa pinta brava de compadre balanceando en los tacos militares y barajando el chamullar lunfardo de cafiolos, de gratas y de rantes. Y todo ello con delicadeza, porque su voz nació para cantar al hombre solo y vertical del tango. Él, como todo hombre, devoró lo que amaba. Fue en la ciudad recién llegada de flor, corralonera y de pescante, guarnecida de cintas con un bordado taura y el último cuchillo que revolaba el poncho sobre la guitarra de Gavino. Entonces, tari de arrancar una pasión de sangre sumergida de arrabales a genjos y cuchillos, una furia de machos y de hembras hacia el sexo fatal de los silencios. ¿Quién sabe por qué mítica bravura o por qué extraña ausencia imaginada? Pinta de Carlos Gardel Lengue y lunar Pinta brava Taquero con paz de sombras canyengueando por el alma Para que sueñe el otario y se embalur de Esterrana vienen terciando los fuelles un tango de puñaladas Los barrios abren su clavel profundo y en los bulines de la madrugada un agua fresca canta su hermandad de los pobres Así llega la otaria que yuga por el bajo y trae una fatiga desde fondos ardientes y un mal olor de idiotas bebedores de gas Un zapato aburrido lanza su ojal por el mundo y es una mueca con sudor de seda Pobre mina que zapa en la función de ratas Para este fioca de pañuelos pardos que nunca ha de jugarse en un jotraba de hombres allí donde la vida es una luna rota o un hilo de silencio deslizando ganzúas de renuncia y coraje Así era tango y sangre tu pasión de cantar amaneciendo en los lugares donde el hombre es apenas una mueca robada a la grandeza Tiempo de Gardel redimida luz de fango pusa de grata viejo amurado en un estaño Me va faltando la vida para cantarte muchacho eternizado en la trampa milagrosa de los tangos Tiempo de Gardel Tiempo de Gardel